En la vela En el pasacho En el pasacho Guarda por ahí, yo guarda por ahí Vos también, eh Sí ¡Vale! 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 Buena, ¿eh? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¡Estás triste! ¿Estás bien? ¿Vos? 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 Me gustaba Arnold. Me gustaba... ¡Arnold! ¡Ese borrito de Arnold! ¡Eso ya era más de Nickelodeon! ¡Ya no cultí mucho Nickelodeon! ¿Eh? Por eso digo, yo no cultí mucho Nickelodeon. ¡Fue más... ¡Más actual fue Nickelodeon! ¡The Big Channel! ¡Más actuales! ¡Más actuales! ¡Y por el gato! ¡No! ¡No! ¡Guanta! ¡Guanta! ¡Quanta! ¡Viva Facebook! ¡No! ¡No! ¿Han sido la onda vía, Febu? Una parte de él investiga Igual le pusiste una foto, o sea Por un lado se empieza Subir, subir fotos de percibir No te hagas Está bien Está bien, dice Sí, sí, boludeme, no lo voy a negar ¿Tienes un sándwich? No, no sé, a mí no me acelta, yo no voy a matar ¿Qué vas a jugar a esa mierda como se llama? No sé qué es esa mierda que me mandan Que no entiendo nadie, que están todos rechapas ¿Quién? ¿Me acordás de eso, caro? Sí Yo no jugué a ver el juego, ¿qué le da? ¿Puedes? Yo no sé lo que es, pero no hay que jugar No hay que jugar, se enferma ¿Qué es el Candy Crush? No sé ¿Te acordás del puzzle de boogle? Me enfermé con uno solo Cami, ¿te acordás del puzzle de boogle? Lo estoy diciendo muy mal Ay, el mejor, boogle, boogle ¿Qué es esa? El que tirás de los pisos y dirías que, bueno, es como una especie de ese Mira ¿Se juega vía Facebook? No Sí Y como que, no sé Pero hay una competencia, o sea, es como No lo entiendo ¿Bajo de otra gente? Pero no lo sé Es como el Snoop, caro ¿Posta? Claro ¿El Candy Crush es como el Snoop? No Ah Pero el Candy Crush es así, ¿eh? No Sí No ¿El Candy Crush? Es por doble ¿El boogle? Es el que tiene una maquinita y tira Y dispara Bueno, tenés juntado tres colores Este es igual, ¿o no? Bueno Juntar los colores, pero ese es otra sustra O sea, vos tenés todos los cuadraditos A mí me encantaba el boogle Y vos tenés que ir cambiando O sea, juntar los colores y Si no, a veces se te guste Ya lo siento La licenciada del juego, ¿viste? Están ahí porque ya saben que ahí no pueden, viste, la línea No se va a mandar Pero se va a mandar Este, este es Guaraná que se va a mandar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Madrecita Una vaca Una vaca Me parece que yo en un momento ¿Dónde estaba esperando? A ver, yo estaba esperando ¿Vas a pasar las cartas acá? Pero vas a salir de fecha Así que... Quiero perder Ahí se ve que estoy molida ¿Y no se los voy a traer porque me queda? No lo siguen Traete las cartas Las cartas Ahora tengo la sardina Todo el mundo... Ando con las cartas Si, a cuantos se quedan ahí Si, vaya un rato Y si, luego... Va a ser fresco para el truco acá Yo dame, yo dame Un rato Va a estar oscuro el truco acá Va a estar oscuro el truco acá Bueno acá, eres muy gasto De nada Gracias por venir Si, voy a grabar Pero no tenés que avisar No, 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 yo no voy Me voy Bueno, no voy a grabar No, no voy a grabar No, no voy a grabar No, no voy a grabar No voy a grabar No voy a grabar Hay que hacer un balance No, todo a la noche No, todo a la noche Pero hay que llorar, eh Hay que llorar No puede ser Quiero decir que pasamos una vela Dale Una vela Una vela Gracias. Gracias. Gracias.